Este domingo a las 20 en el Teatro del Fuerte se va a poner sobre tablas Jesús el Enviado. Esa es la gente que está de este lado de los micrófonos. Hay más gente que nos ha venido a visitar. ¿Cómo estás Patricia? Mi tocaya está detrás de cámara. Otra Cecilia. Otra Cecilia. Otra Cecilia. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Gracias chicos por invitarnos. Gracias. Bueno, cuéntanos un poquito qué es Jesús el Enviado. Bueno, tiene un mensaje catequístico muy muy claro y la obra está dividida en dos partes. Por eso es apto para todo público obviamente. Y el mensaje, nacemos del día del hoy, del mensaje del hoy, de qué significa que Jesús ha sido enviado por su Padre para salvarnos. Y aparecen los niños de la catequesis. No quiero decir las sorpresas porque son muy muy bonitas. Actúan los chicos también. Ah sí, los chiquititos. Ah, muy bien. Y son los que hacen la fuerza en cuanto al corazón de Jesús. Es decir, ellos son la fuerza del corazón que es de Jesús. Porque Jesús nace en el corazón de cada uno de nosotros y ellos lo expresan de una manera especial en la obra. Y aparece ese enviado de Dios, ese jesucito chiquitito, chiquitito, bebito de días. Y una voz maravillosa que es la de Graciela Brescia que nos acompaña en vivo cantando con el mensaje, el mensaje que solo ella lo puede dar, ¿eh? Es maravilloso. ¿Cómo fue acercarse, bueno, a esta propuesta? Bueno, Patri, nos conocemos ya hace un tiempo y me convoca y yo todo lo que sea también colaborar en algo que es a la luz de la fe y en época de Navidad, que para mí es hermosa. Con sumo agrado estoy, aunque esté cansada me sumo en este fin de año. No es un concierto formal, es una intervención de mi parte con dos pequeños temas de Navidad, uno que es mío, y otro que es un tema conocido de cancionero tradicional, con la guitarrita. Me estaba ahí acompañando a los chicos. Muy bien. ¿Vos con la guitarra también? Sí, 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 qué lindo. Empecé con la guitarra en realidad cuando trabajaba en jardines y todo eso. Así que es un momentito mágico de intervención, de colaborar, de sumar, ¿no? Como ya les digo, esto es hecho totalmente con el corazón y a la luz de la fe. Me dijo, Patri, digo, bueno, sí, ¿qué tengo? No tengo nada, sí, dale, voy. Me sumo el 22 con un sumo gusto. Se sumó y además tenemos, como fue la propuesta original al principio del año, la directora de Cultura Saliente, Irina Taraborelli, al proponer yo el espectáculo. Dice, sería bueno, hacemos el cierre del año con tu espectáculo y que pueden intervenir distintas áreas de la ciudad. Entonces, por eso tenemos a Graciela como cantante en vivo en la parte más, una de las partes más sagradas del espectáculo. Luego aparece cantado en arameo, el Ave María en arameo. De un cantante que contacté en Santiago del Estero. Así que es maravilloso este chico que canta, es divino. Y luego aparece la segunda parte que es la Anunciación, es lo bíblico. Con el grupo de Teatro La Higuera, con los adultos del grupo de Teatro La Higuera. Y un bebito también que aparece también en escena. Y se completa esta, digamos, esta puesta en escena con bailarines de la Peña y el Cielito. Pero que bailan, por ejemplo, un triunfo, una zamba y una huella que recrean distintas partes de la vida de Jesús en ese momento, desde la Anunciación hasta el Nacimiento. Y luego la tenemos también a José María Carotti con su música que la compuso exclusivamente para esta obra. Y aparece en el devocionario donde los chiquitos del hoy vuelven a aparecer desde el hoy como los pastorcitos y las pastorcitas del día de hoy a regalarle algo al Niñito Jesús. Es una música bellísima que la compuso con mucho, mucho amor José. Así que, bueno, es un gran honor tenerlo también en el espectáculo. Y luego, obviamente, que aparecen los Reyes Magos. Los Reyes Magos discutiendo también entre ellos porque, bueno, el Rey Herodes, al buscar al Niñito Jesús, el Rey Herodes montó en cólera. Y los Reyes Magos siguieron una estrella y lo encontraron. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Y no se pierda las sorpresas que hay en el final para todos. Porque los Reyes Magos nos regalan cosas para todos, niños grandes. Pero a su vez, bueno, hay regalos especiales. Y tenemos los chiquitos del Centro Vasco. ¡Ay, me falta una parte que es importantísima! La tengo acá, Graciela, que no vi. A Cecilia. A Cecilia. A Cecilia. Del Centro Vasco, que van a ser una parte muy, pero muy bonita, muy solemne. Que tiene que ver justo, justo cuando nace el Niñito Jesús. Es una danza. Aurrescu. ¿Está bien lo que digo? Sí. Aurrescu que venera al nacido, al recién nacido. Es gente muy, muy religiosa. Y es una danza muy bonita para que disfruten este espectáculo. En conjunto todo también. Qué lindo. Bueno, así que el Centro Vasco, Urencia, también presente ahí en este gran espectáculo, que es mucho más que eso, Jesús el Enviado, que va, bueno, mezclando distintos artistas con un mensaje muy lindo, como Patricia ya nos contaba. Bueno, esto va a ser entonces el domingo en el Teatro del Fuerte, a las 20 horas, con entrada libre y gratuita. Libre y gratuita. Qué bueno, para disfrutar. Así que invitamos a todo Tandil y nos hemos unido en esta puesta en escena. Las cosas sagradas, las cosas de Dios, por eso es el mensaje que nosotros queremos darles a todos. Siempre hay una luz de esperanza para todos. Nunca desespere. Dios siempre está. Dios nos acompaña. Patricia, muchas gracias. Gracias Graciela. Gracias Cecilia también. Cecilia, gracias. Gracias a todos los micrófonos, pero acompañándonos también. Entonces recuerden, domingo, este domingo a las 20 en el Teatro del Fuerte, entrada libre y gratuita, charlábamos aquí con Patricia Gelaber y con Graciela Brescia.